Buenos días, Edi. Buenos días, audiencia. Gracias por la espera. Tramitimos desde la Casa Hogar Sacerdotal del Santo Cura de Arza, aquí con la presencia de dos presbíteros ya conocidos, Enrique Durán y Alejandrino Munguía. Esto hoy quisiéramos hacer conciencia de que esta casa recibe a los ya retirados por razones de edad o de salud. En el caso de ambos es edad y salud la que les acompaña. Pues bien, aquí hay un equipo humano que tiene mucho de samaritano. ¿Se acuerdan de esa parábola, capítulo 10 de Lucas? Los verbos son interesantes. Vio, se acercó, se conmovió, se inclinó para echar aceite y vino. Aquí necesitamos, como dice el prefacio del buen samaritano, poner el aceite del consuelo y el vino de la esperanza en esta casa hogar. Y quisiéramos que tomásemos conciencia que de alguna manera sacrificaron la vida, como dice el canto de pescador de hombres, mi cansancio que a otros descansen. Y como lo decía el Padre Durán, platicando amenamente esta mañana, vamos a morir con dignidad aquí. La expresión de él, aquí me tratan como rey, las religiosas, el personal. Y nos alegra escuchar ese lenguaje de un equipo humano que tiene mucha ternura, mucha cercanía con ellos. En este contexto de la Semana Mayor, tradicionalmente llamada Semana Santa, litúrgicamente deberíamos decir el Trido Pascual. Así debería ser. Precisamente estaba viendo este ritual mexicano y así lo pone Trido Pascual. Pues bien, no cabe duda que ha sido una manifestación de fe bastante concurrida. En mi parroquia, en nueve años, primera vez que veo la cantidad de gente que tuvimos, increíble, jóvenes sobre todo, niños. Como saben, mi parroquia es gente joven. La parroquia del Débola, debe en la casa, debe en el carro, son parejas jóvenes. Y los papás que muchas veces acompañan en estos acontecimientos. Mira, ahí tenemos el templo que cabe en mil personas, mediditos, lo tenemos con el arquitecto que llevó la obra, y teníamos 200 personas en el atrio, con una disciplina espectacular. Es interesante que esa aclamación, como lo decía el cardenal en cierto momento, corremos el riesgo de tener una doble moral. Aquella que tuvieron, los que le dieron la bienvenida a Jesús, o sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Y cinco días después, el viernes, era la chusma que decía, crucifícalo, crucifícalo. No podemos estar con doble discurso, tenemos que tomar el texto del libro del Apocalipsis, o eres frío, o eres caliente. Si eres tibio, ustedes ya saben lo demás. Yo creo que es bonita esa manifestación de fe, de mucha presencia, de verdad. Pero creo que más que presencia, y hemos sido reiterativos, el Señor no quiere espectadores ni admiradores, quiere seguidores. Lo decía el primer viernes de cuaresma, el que quiera seguirme, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Él quiere seguidores, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6, el camino que debemos seguir, la verdad que debemos profesar, y la vida que hay que vivir. Hasta decir como Pablo, un apasionado por Cristo. Es residuo reiterativo, el apasionado vive de lo que le apasiona. Pablo es un apasionado por el Señor en esa doble dimensión, ¿verdad? El Cristo sufriente y el Cristo triunfante. Lastimosamente tenemos denominaciones que son triunfalistas, que son arribistas y que niegan en el fondo la cruz. Y es condición del discipulado, ¿verdad? No podemos tener una fe arribista, no podemos concebir a un Cristo sin cruz, ni una cruz sin Cristo, ni un creyente que no lleve la cruz de cada día. La lectura de la pasión nos hacía meternos en el escenario, de alguna manera. ¿Con qué personaje nos identificamos? Nos identificamos con Poncio Pilato, que se lava las manos en la dignidad de un inocente. Nos identificamos con Barrabás, el provocador que había matado a alguien. Nos identificamos con las piadosas mujeres de Jerusalén, que se compadecen de Jesús. O con Simón de Sirene, que obligado, ayuda a otro a llevar la cruz. Nosotros estamos obligados en conciencia a llevar la cruz con los demás para alivianar su peso, ¿verdad? Nos identificamos con el ladrón arrepentido, nosotros pagamos lo que debemos. Este hombre es inocente. O con el soldado pagano que hace una confesión de fe extraordinaria, cuando ve que la tierra tembló, el sol se oscureció. Hizo esta afirmación categórica. Verdad, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Por eso, metámonos en el escenario. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con aquel grupo que le gritaba bendito el que viene en el nombre del Señor y el viernes lo estaba condenando a muerte? No puede pasar eso. Que de pronto, como decía el Cardenal hace un par de años, elevamos una palma bendita y en la tarde empinando el codo. Todo contradice el espíritu en que debe vivirse este tiempo de gracia, este tiempo de salvación, como lo dice San Pablo. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. Sabemos que muchos han ido o se van a ir el miércoles, sobre todo los que trabajan en la administración privada, a reencontrarse con su pasado, con su historia, ¿verdad? Eso es bueno. Una no nunca debe olvidar sus raíces. Somos herederos de ese pasado, somos protagonistas de un presente, y estamos en el futuro. Qué bueno que se reencuentran con su pasado, con su historia, con su familia, aquella que les transmitió valores, sobre todo el don de la fe y que estamos llamados a transmitirla de generación en generación. Otros muchos nos quedamos en la ciudad, está un poco vacía, ¿verdad? Otros andan viviendo la cuaresma pagana, de aquella que repetí muchas veces también. Aquellos que asosan cuaresma a escasez de agua, humo, ceniza, crema bronceadora, playa, traje de baño, droga, alcohol y hasta amante en algunos casos. Son aquellos que buscan la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en él. Él nos lo ha dicho claramente, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pidámosle al Señor que esta gente, pues que el Señor la proteja y que algún día puedan abrir los ojos, como escuchábamos hace dos domingos, al ciego Bartimeo. Jesús ante él se define, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camine en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos por estos que viven esta semana como una semana muy pagana, muy profana. Perdónenme la expresión, televidentes, oyentes, la semana más prostituida que tiene Honduras. ¿Verdad? Mientras la cervecería tiraba el año pasado 36 millones de cervezas para consumo, imagínense el resto de bebidas. Y el Ministerio de Salud repartía preservativos. Y el hondureño es promijo por naturaleza. ¿Verdad? El niño que llora y yo que lo peizco. Creo que, como dice Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia también. Quiera Dios que esta gente que vive sin Dios, sin moral, sin principios, un día se encuentre con aquel que no juzga ni condena, sino que viene a sanar las heridas de la vida, como lo hizo con la sanaditana que abre la página de su historia para que se la redima. Fiel a la verdad cuando le dijo, no tengo marido. Tenía amantes que diferente. Así es, Padre. Si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber. Por eso, pidámosle a Dios por los alejados, para que un día dejen de darle la espalda a Dios y vuelvan el rostro a aquel del que dice Pablo, por quien somos, nos movemos y existimos. Muchos, Padre, estarán pasando esta semana, así como usted lo indica, fuera de la iglesia. Pero hay muchos que sí han vivido esta experiencia de fe. Lo hemos comprobado con los templos que están abarrotados. No solo su parroquia, sino muchísimas parroquias, muchísimos templos, las dioses, y que hemos reflejado también en las imágenes que hemos captado a través de su yapa medios. Padre, para quienes sí asistimos y vivimos esta experiencia de fe, contextualizarnos, hemos leído a San Mateo por el ciclo A. Será diferente del viernes que leeremos a San Juan, como tradicionalmente cada viernes santo. ¿A quién le escribe Mateo? ¿Cuál es el contexto para entender esto, Padre? Porque escuchamos dos evangelios. Mateo escribe a judíos convertidos al cristianismo. Por eso siempre la connotación, como está descrito, como lo dijo el profeta. Precisamente ayer citaba el profeta Sofonías, ¿verdad? Y Mateo, que escribe eso para judíos convertidos al cristianismo, por eso él reitera el escenario. ¿Quién condena? El Sanedrín y la autoridad romana. Y hace ver que, y plasma cuando Poncio Pilato se lava las manos, se lava las manos en la vida de un inocente, al que ve como culpable. Creo que el de las contiendas, el profeta Jeremías, el profeta de contiendas, como vimos a Jesús, todas las contiendas que tuvo las dos últimas semanas, la lectura del Evangelio iba en esa línea. Ni a las contiendas con sus detractores, los fariseos, escribas, en fin. Siempre estuvo ahí, no para autojustificarse, sino para identificarse con aquel que le había enviado. Yo hago lo que al Padre le agrada. Todo eso le fastidiaba a ellos. Y el Evangelio de Mateo pone personajes del escenario propio de su época para plasmar en la mente de sus destinatarios quienes fueron los ejecutores del justo, ¿verdad? Cambio Juan, que Juan seguro que leyó a Mateo, Marcos y Lucas, Juan no repite cosas de ellos, si lo notas. Juan es un complemento, ¿verdad? Y por eso en el ciclo B, que leemos el Evangelio de Marcos, San Juan le ayuda un poco, porque Marcos solo tiene 16 capítulos. En el ciclo B leemos el Evangelio de Marcos. Proclamamos el Evangelio de Marcos. Lo cierto es que cuando Mateo ve ese escenario bien plasmado, el escenario del tribunal romano y del tribunal del Sanedrín, para hacerle ver que quienes condenaron al justo fue su propia gente, ¿no? Y por eso aquella parábola del viñador que se va, que alquila su viñedo, que manda a sus empleados y se los matan, que mandó a su propio hijo, etcétera, etcétera. Esa parábola plasma el rechazo que Jesús tuvo de sus coterráneos, no todos que consten. Hay un pequeño resto que lo ha seguido y lo sigue hasta hoy. Qué bueno, Padre. Recuerden a cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, a quienes nos escuchan en la radio, nos observan a través de la televisión, nos pueden llamar al 2257-1511 para contestar estas interrogantes con el Padre Ovidio Rodríguez, este programa que se llama Respuestas. Queremos saludar a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Padre Ovidio, ¿por qué el color rojo nos consultan en el domingo de Ramos? El martirio. Si hemos venido de la cuaresma, ¿qué sigue siendo morado? Rojo porque es el domingo de la pasión. Hemos escuchado la muerte de Jesús y la iglesia para darle el color propio a la liturgia. Es rojo por la sangre derramada. Cuando miramos color rojo en la liturgia es un mártir o es el domingo de Ramos que es, hemos escuchado el martirio de Jesús. Esa es la razón. Color de la sangre, color del martirio. Qué bueno, qué bueno. Para contestarle a las preguntas, Mayra Alejandra, otra vez del Facebook, nos pregunta. Buenos días, Padre. Me preguntó un compañero de qué religión era. ¿Es correcto decir católica cristiana? Él me dijo si es católica mariana. Yo le dije que sí, pero quería despejar mi duda y le hago la consulta, Padre Ovidio. Feliz y bendecida semana nos escribe. Cristiano católico, es mejor. Cristiano católico, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí está Mayra Alejandra a través del Facebook que nos ha hecho esta consulta. También les saludan de diversos lugares, Padre Ovidio, sobre todo para vivir esta semana como Dios manda, viviendo y participando del triduo pascual. Padre, hemos celebrado el sábado con los jóvenes, muy animados, una gran cantidad allá en el municipio de Talanga. Talanga. Y el obispo, Monseñor José Vicente Nacher, decía tres sí característicos. Sí a la iglesia, sí a la vida y sí a Dios, sobre todo para vivir esta experiencia que no es una experiencia cualquiera la que vamos a vivir. ¿Cómo los jóvenes se tienen que involucrar, Padre? Porque son una fuerza muy grande dentro de la iglesia. La vitalidad de la iglesia radica en ellos, eso no cabe la menor duda. ¿Cómo involucrarse? ¿Cuánto hacen personajes en vivo? En la parroquia lo hacemos en vivo, pero la escena como tal. Y ahí se involucran protectores de la tierra que son adolescentes, ¿verdad? Y son escenas bien vivas, impactan. No vamos con un Jesús caminando en la calle, no. La cruz la lleva la gente, pero la escena a la hora de la estación es en vivo, por decir algo, ¿no? Nosotros tenemos una Pascua juvenil, que la he comentado ya con Pedrito, el día sábado, animada por Diana Sánchez, ¿verdad? Ahí en la plaza de la parroquia que hemos encementado y ha quedado preciosa, ahí lo haremos. Como si vienen gente de las aldeas, como tuvimos jóvenes de las aldeas, en Retiro Cuaresmal, con tres presbíteros, perdón, para el sacramento de la reconciliación. Y fue interesante. Y lo mismo haremos en la Pascua juvenil el próximo sábado. Dios me da ante. Ya en vísperas del segundo domingo de Pascua, ahí celebraremos. Es la manera de hacer ese tipo de actividad en la que ellos interactúen, ¿verdad? Con el animador, con el que canta, por ejemplo, ¿verdad? Y de alguna manera entrar en sus, meternos en sus sandalias, comprender sus ilusiones y hacer, darle respuesta. Porque creo que es un espacio a potenciar más la pastoral juvenil. Te lo digo porque el semillero que tengo en la parroquia, a nivel de liderazgo, son parejas jóvenes, crecieron en grupos juveniles de la Kennedy, sobre todo de la Kennedy, de Miraflores, de donde más tengo, de la Sagrada Familia, que fueron potenciales en ese aspecto. En pastoral juvenil fueron fuertes hace dos décadas. Es la gente que está lidereando ahorita la parroquia, en la renovación carismática, en la misma pastoral juvenil. Creo que hay que involucrarlos comprometiéndolos a, comprometiéndoles a actuar. Porque en el fondo, en primero les caracteriza la autenticidad y el dinamismo. Y creo que hay que aprovechar esos dos, esos dos elementos que convergen en ese grupo. El dinamismo, el compromiso, la autenticidad. Creo que cuando se cimenta en el Evangelio todo eso, podemos tener una iglesia más fortalecida hacia el futuro. Por ejemplo, ahorita, modestia aparte, hablo de mi parroquia. ¿Por qué mi parroquia? Ahí lo vivo todo. Nosotros tenemos 65 niños de primera comunión. La universidad nos ha prestado nueve aulas para darle seguimiento a los que terminaron el año pasado, a abejitas, que es un grupito de cinco años. Y estar ahí, te digo que te contagias de futuro. El futuro está ahí y nos los hemos propuesto edificarlos, fortalecerlos, educarlos, porque ese es el futuro de nuestra madre iglesia. Así es, Padre Ovidio. Qué bueno ir sabiendo eso. Le leo algunos comentarios que nos han hecho a través del número de WhatsApp y recordándoles que nos pueden llamar al 2257 1511. Padre Ovidio, saludos. Lo queremos mucho. Excelente Presbítero. Saludos desde El Paraíso, nos dice Luis Valladares, de El Paraíso. También saludos desde San Pedro Sula, le dice Rafael Vázquez, Nina Biancospino, desde Choluteca, también le saluda, Padre. Le consultan, Padre, ¿qué debo contestar a los hermanos separados que me dicen que nosotros somos religiosos? Nos lo consulta un hermano por acá que creo que se llama Víctor. ¿Qué entiende por religiosidad? ¿Qué entiende por religioso? ¿Verdad? Habría que preguntarse, ¿qué entiende él? Si lo asocia a ejercicios de piedad que nosotros practicamos, como el viacrucis, por ejemplo. Creo que por eso lo está diciendo en este tiempo, ¿verdad? Y es un ejercicio que lo vive Jesús, pues. Y lo tiene que vivir cada creyente. La pasión de Cristo se sigue prolongando en cada ser humano que sufre. Mateo 25, 40. Todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. Y cuidado, la palabra por naturaleza somos religiosos. Le voy a aclarar esto también. Por naturaleza, el ser humano es religioso. Y ojo, el religioso busca a Dios y lo pone a su servicio. Si me haces este milagro, te doy tanto. O un arreglo floral. Y a veces convertimos a Dios en conserje. Y eso lo tienen católicos y no católicos también. Doy el diemo y después le tuerzo el brazo a Dios para que me lo devuelva. Eso es religiosidad. El que tiene fe no. Se deja encontrar por Dios y se pone al servicio de Dios. El caso clarísimo de Isaías en su vocación en el capítulo 6. Cuando dice el Señor, ¿a quién envío? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame. María delante del ángel. Se deja encontrar por Dios y se pone al servicio de Dios. He aquí la servidora, hágase en mí según tu palabra. El religioso busca a Dios y lo pone a su servicio. El que tiene fe se deja encontrar por Dios y se pone al servicio de Dios. ¿En qué perfil me muevo? Que cada uno se responda. Así es, Padre. Tenemos una llamada desde Trinidad Santa Bárbara. Rosa, buenos días. Buenos días, amorcito. Aquí estoy escuchándolos todos los días, a cada rato, sentadita. Si le puede bajar el volumen a su televisor y escucharnos nada más por el teléfono, madre, para que podamos conversar. No tiene, no tiene volumen. Yo es lo primero que hago, ponerlo en cero. ¿Qué consulta tiene para el Padre Ovidio? Ah, pues que hoy lo miro más guapo, porque yo tengo años de conocerlo. Es que ando sin el clériman, hasta que a mí me fue yo. Yo llevo la iglesia de San Juan el Bautista. ¿Perdón? Yo llevo la iglesia de San Juan el Bautista del Aldel Diviso. A la parroquia de San Juan Bautista. Qué bien. Del Aldel Diviso. Que pase una semana llena de la presencia del Señor, Doña Rosa, y que sea como es la rosa el buen olor de Cristo, como dice San Pablo. Ah, qué lindo. Cuírenme al Padre Ovidio. Claro que sí, claro que sí, cuente con eso. Vaya precioso, que Dios me lo bendiga. Trinidad Santa Bárbara, gracias por estar pendiente, gracias por los que nos han saludado y bendecido. Bendiciones para ustedes también. Yo quisiera, Pedrito, que recogéramos unas imágenes de nuestros presbíteros que han venido a inaugurar esta casa. Ahorita, Pedrito hace la parte técnica para tirarla a la pantalla. Aquí tenemos al Padre Enrique Durán, el Comejamo de Olanchito, ¿verdad? Y el Padre Alejandrino Munguía de Curarén, ¿verdad? Sí, Padre, qué interesante eso. Mientras justamente estamos observando en pantalla a estos hermanos presbíteros, vamos a hacerle algunas consultas, Padre, para ver si podemos ir dando respuestas. Nos dice un mensaje, soy una alumna de confirmación, Padre, no quiero sonar ignorante. Pero un menor de edad puede confesar, se pregunta. Mientras observamos esto, la imagen de los sacerdotes que ya están en esta casa sacerdotal, aprovecho para que después de esta pregunta, Padre, podamos ahondar en el Jueves Santo, porque es el Día del Sacerdote. El Jueves Sacerdotal es una de las instituciones que celebramos. Así es. Este año en la Basílica siempre, recordad que hay diócesis, el jueves es el día idóneo, pero hay diócesis como el mismo Cardenal Rodríguez lo celebró miércoles en el Paraíso, en Danlí, ¿te acuerdas? Sí. Monseñor Garachana lo celebraba martes. Esto por razones pastorales, por distancias y todo. Claro, cuando la diócesis de San Pedro era Atlántida y Cortés, ahora se limita a Cortés y a Arquidiócesis, ahora se limita al departamento de Francisco Morazán. En el pasado remoto, Monseñor Santos iba a celebrar a Lloro, ¿verdad? Porque pertenecía a Lloro, el Paraíso y Francisco Morazán formaban el territorio arquidiócesano. Ahora se limita a Francisco Morazán. Así es, padre. Contestando la pregunta, soy una alumna del Sacramento de la Confirmación, padre, no quiero sonar ignorante, pero un menor de edad puede confesarse. Pregunta. Es que una de las condiciones para acercarse al Sacramento de la Reconciliación, por lo menos es haber hecho la Primera Comunión, que la supone. No es que la supone, la conlleva. Es vinculante, pues. Entonces, la edad mínima para nosotros, para el encuentro con Jesús, pan de vida, Jesús de Eucaristía, eso ha hecho años cumplidos, ¿verdad? Claro que hay muchas jóvenes de 9, de 11, en la parroquia tenemos tres aulas para los preadolescentes, los más pequeños y los intermedios, porque son edades donde las inquietudes son muy diferentes, ¿verdad? Pero la condición sine qua non para acercarse al Sacramento de la Reconciliación es haber hecho ya la Primera Comunión. Tenemos una llamada desde Jojona, padre. Tenemos desde Jojona, Juan Pablo. Buenos días. Bueno, creo que se ha perdido la llamada. Padre, vamos a ir a una pausa y al volver seguimos contestando porque están cayendo varios mensajes con diferentes interrogantes. No nos cambia y ya volvemos. Aquí en Respuesta con el Padre Ovidio. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, estábamos hablando antes de la pausa sobre el Jueves Santo que aquí en la Arquidiocesita de Tegucigalpa tendremos la Misa Crismal y por la tarde la celebración de la Cena del Señor con el inicio del Trigo Pascual. En esta celebración de la Misa Crismal será por primera vez que ya se acerquen a dar este paso de obediencia que normalmente tienen los sacerdotes con el nuevo obispo, padre, si me puedes confirmar. Evi, no sé si puedes hablar con la parte técnica. El volumen es muy bajo. Ok. Si le reiteraba, padre, de que iniciábamos este Jueves Santo con la Misa Crismal en donde será ya concretamente no una representación sino todos los sacerdotes que rendirán su voto de obediencia al nuevo obispo. Sí, va a ser la novedad de este año. Normalmente se le llama Jueves Sacerdotal. La razón es porque el día de la institución de la Eucaristía fue el jueves y Cristo cuando dijo estas palabras, hagan esto en memoria mía, está dando la facultad de hacer. Recuerde que memorial no es el término castellano memoria, es recuerdo del pasado. En hebreo y griego memorial es agagá, sicarón, es hacer presente lo pasado. Y se hace presente lo pasado cuando el sacerdote consagra, en persona cristi, decimos en latín, consagra el pan y el vino. Fiel a esas palabras sencillas, dos palabras, hagan esto, tres perdón, hagan esto en memoria mía. Y reitero, memorial no es recuerdo de un pasado, es hacer presente lo pasado, es lo que hemos creído, lo que Pablo no estuvo en la última cena. Pablo no conoció al Jesús histórico, tuvo el encuentro con el Jesús resucitado, encontronazo diría yo, ¿verdad? Y Pablo, cuando el capítulo 11 es muchísimo más preciso y nos dice cosas bastante fuertes. Cada cual examínese antes de acercarse a la mesa del Señor. El que come el cuerpo de Cristo, no dice el pan bendecido ni el pan ásimo, el cuerpo de Cristo en pecado, ¿verdad? Peca contra el cuerpo del Señor, no peca contra la hostia ni el pan ásimo bendecido, no, el cuerpo del Señor. El que bebe la copa indignamente, peca contra la sangre del Señor. Es clarísimo, por eso, cada cual examínese. Y es ahí donde en la liturgia se introduce, cada vez que comemos, es Pablo que no dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Por eso la Eucaristía tiene la connotación de banquete y sacrificio, ¿verdad? Banquete porque compartimos el pan de la vida, ¿verdad? Les decía alguna vez, los discípulos entendieron. Aquel discurso del capítulo 6 del pan de vida lo entendieron el jueves santo. En el capítulo 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. A raíz de eso, muchos discípulos dejaron a Jesús y le preguntan a los apóstoles, ¿quieren ustedes también marcharse? Y ahí responde Pedro con esa clásima frase, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Con eso quiero concatenar de que los discípulos entendieron el discurso del pan de vida hasta en la institución de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que será entregado, se entregó el viernes. Esta es mi sangre que será derramada, la derramó el viernes. Hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Nosotros que recibimos del obispo por imposición de manos, esa facultad, ¿verdad? Que de consagrar el pan y el vino y desde la fe, y lo decimos en la liturgia, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvan. Y eso lo vivieron estos predíteros que tengo al lado, el padre Durán. ¿Cuántas Eucaristías, padre? Aquí en el Pedregal, hace 43 años, le sucedimos en el cargo una nueva parroquia que abrió Monseñor Héctor Enrique Santos, San José Obrero. La tomé en 1983, estuvimos cinco años y medio allá. Aquí me acompaña el padre Durán, en condición de retiro, con 75 años. Aquí he de ponerle, padre, vida a los años y no años a la vida. La vida que viene de Dios, usted que sirvió en esa parroquia, que sirvió en Danlí también, ¿verdad? Y vivió la experiencia de ser consagrante del pan y del vino. Hoy, en condición de retiro. ¿Sabe que me mandaron un meme y me decía que cuando nosotros tenemos de 60 a 70 años, es la edad del cóndor? Con dolores por aquí, dolores por allá. Porque levantamos cosas pesadas y los tendones se estiran y duele. Cuando tenemos de 70 a 80 años, es la edad de cristal. Nos fracturamos las costillas, el fémur, en fin. Y cuando tenemos de 80 a 90, es lotería. ¿Quién se lo lleva? Porque lo están distribuyendo entre los hijos. ¿Saben que lo dije en una eucaristía? Y había una familia que había muerto una hija que atendía a un papá, que tiene varios hijos profesionales, y habían distribuido al papá con quien se iba cada mes. Cuando oyeron esa broma y lo que le añadí, cambiaron de posición y pusieron al padre abuelo, que es un médico, es un profesor jubilado. Papá, ¿con quién quieres irte? Con voz negra. Es médico ella y ella lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué no? Me decía una catecumena que yo elevaba la comunión. Mis hijos me están matando poco a poco. Un mes con uno, cambio de carácter, cambio de comida, cambio de ambiente. Un mes con el otro, cambio de carácter, de comida y ambiente. Y eso va consumiendo a la persona. Qué bueno que aquí no lo van a cambiar de ambiente. Y hay un personal como el diácono Hugo Neri Mejía, ¿verdad? El administrador, que los trata con mucho cariño, ¿verdad? Nuestro enfermero, ¿verdad? Cristian Muñoz, encargado de ustedes. Hasta los baña como un bebé, ¿verdad? Bien, qué bueno que tenemos estos samaritanos. El Monseñor Todisco, que ha venido también en calidad de retiro, que estaba de párroco en Morica. Y es parte del gremio junto al cardenal que vive con ustedes, ¿cierto? Sí. Y comparten las comidas, la eucaristía. ¿Y cómo se siente usted aquí? No, me siento muy bien. Aquí, pues, hemos sido tratados como verdaderos hermanos. Qué bueno. Formamos una hermandad y nos sentimos muy bien de estar juntos, felices. ¿Y las religiosas de Sagrada Familia? Las religiosas son de la Sagrada Familia. Ellas se encargan también de la aseo. De la alimentación y el aseo. De los cuartos, de la comida. Y, en fin, tenemos un ambiente fraterno. Y usted, que está en puras dietas, ¿le hacen sus dietas? ¿Les manda la receta? Sí. Yo escribo el menú. ¿El menú? Sí, diario. De veras. Qué bueno, le pagan un gusto, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y ya saben bien que me gustan mucho las frutas, las verduras. Las verduras. Entonces, eso me preparan. Es lo que yo quiero. Vegetariano. Soy vegetariano. Como carne de vez en cuando. De vez en cuando. Cualquier cosa. Vaya. Bendito sea Dios que se siente bien en este lugar. Y gracias a esas personas que también de lejos, ¿verdad? Le saludan, le quieren. Vienen algún día de visita. Un día especial de visita, ¿cuál es? El día sábado, ¿verdad? Y si hay una muy especial, pues entienden con el diácono Hugoneri Mejía, que es el administrador, ¿verdad? Y que está prácticamente 24-7, ¿sí? Don Alejandrino Munguía, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo se siente en este lugar, don Alejandrino? No, bien tranquilo. Yo no tengo mucho que hacer. No tengo aburrida. No, pero ya le compraron un aparatito que le va a servir de mucha distracción. Alexa se llama. Usted solo le va a decir, quiero música de los 70, de los 80, quiero música instrumental o quiero noticias. Y ella le va a obedecer, ya se la van a instalar. Yo creo que conoce mucho de eso Pedrito y conoce Cristian también. Y van a hacer la instalación para que tenga una variedad. ¿Verdad? Y agradecido con el cardenal que creó este hermoso lugar, con esta panorámica, ¿cierto? ¿Verdad? Muy confortante este lugar. Bueno, a nuestros oyentes y televidentes, qué bueno que tenemos un lugar donde terminar la vida, como decía el padre Durán, con dignidad. Ahora, soy testigo, como han terminado muchos, he estado de cerca de algunos. Recuerda el padre Tejera, que tenía un apartamentito en el hogar de ancianos, Salvador Aguirre, tenía un enfermero que los cuidaba. Y como tenía Alzheimer, también le sonaba la cara muchas veces. Andaba inflamado porque estaba, era un poquito así, ese tipo de enfermedad provoca o pasividad o un poquito de violencia. ¿Verdad? Creo que hay un lugar digno, como decía el padre Durán, un espacio digno. Y quisiéramos el apoyo para esta causa porque mantener esta obra es bastante grande. El padre Durán me decía, imagínate, mis recetas mensuales de medicamentos sobrepasan los 20 mil lempiras. 20 mil lempiras, solo medicamento. Bueno, tenemos un fondo común, pero no es lo suficiente, ¿verdad? Cada mes damos una aportación a la administración central, pero no es lo suficiente. Imagínense, 20 mil lempiras en medicamento. Munguía consume medicamentos también, ¿verdad? Para mantener un poco, ¿verdad? Creo que debemos tomar conciencia de que servimos a la iglesia, ¿verdad? Lo hemos hecho con anegación, con entrega. Yo creo que amor con amor se paga, como suele decir el cardenal citando una canción romántica. Creo que es el momento de darle al adulto mayor lo mejor. Yo lo repito continuamente en las homilías, las que me escuchan de la ciudad, sobre todo es un fenómeno. No hay peor soledad que estar acompañado y sentirse solo. Cuando el adulto mayor no tiene ya una visión clara, el oído desgastado, los pobres ellos pasan con el bastón como parabrisa día y noche. Y frecuentemente se les oye decir, yo quiero que el Señor me lleve. Y no es tanto para encontrarse plenamente con Dios, honestamente no. Están un poco hastiados de la rutina de cada día. Yo lo vivía en la parroquia de Suiapa, que los invitábamos a almorzar los jueves y lo siguen haciendo, gracias a Dios, y en Nueva Suiapa también. Y recuerdo que la cita era a las 10 de la mañana, llegaban a las 8, a las 9, para platicar entre ellos. Porque lo que tiene más vivo un adulto mayor es la memoria del pasado. Y se quedaban platicando. Algunos tomaban café y se iban hasta las 3, 4 de la tarde. Porque ese deseo de ser escuchados, ¿verdad? Como dice en una postal que quedó ahí en Suiapa, que la traje de Colombia. Bienaventurados los que comprenden mi andar cansado y mis manos temblorosas. Bienaventurados los que me hablan al oído para que yo no me irrite. Bienaventurados los que tienen la paciencia de contar las historias de mi juventud tantas veces contadas. Bienaventurados los que tienen palabras afables en momentos difíciles. Y bienaventurados aquellos que apartan las espinas de mi camino hacia la casa del Padre. Ahí los esperaré. Y es esta casa también. Aquí nos preparan quitándonos las espinas del camino para tener el encuentro alegre y definitivo con aquel que nos predestinó. Antes de formarnos en el seno de nuestra madre, como dice Jeremías, ¿verdad? Que nos llamó a esta vida consagrada y que nos ha justificado lo que vamos a celebrar en el trigo pascual. La justificación que hemos recibido en la sangre del Señor. Y un día nos va a llamar. Y ojalá que al cruzar el umbral de la historia, el Señor pueda susurrar en el oído. Cuando siervo fiel y prudente entra al banquete de tu Señor, como lo dice el apocalipsis, ahí donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, porque la muerte misma ha sido vencida. Queridas y queridos oyentes, no pasemos desapercibidos de esta realidad. La van a vivir ustedes. Entonces, finalmente uno cosecha lo que siembra. Platicaba con una señora que tenía cinco hermanos y apenas ella le dedicaba tiempo a su mamá. Y me decía, yo creo que aquí hay un trasfondo, padre. Nosotros, cuando entró la mujer a la vida pública, cuando en tiempos de Julio Lozano podía votar, que podía ser electa, mi madre tuvo cargos en la administración pública y tuvimos una empleada que hizo de mamá. Fíjense que mis hermanos van a Sabana Grande a visitar a esa empleada. Y a mi mamá no la venían a ver. Y me decía, ella de repente uno cosecha lo que siembra. Eso dice el Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Y le digo, mire, uno paga lo que ha vivido en la vida. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. ¿Qué faltó en esos jóvenes? El vacío afectivo de mamá, que lo quiso llenar, lo llenó una colaboradora, una empleada que hizo de mamá. Y ese es un riesgo que corremos en la ciudad. Por eso les decía, no hay peor soledad que estar acompañado y sentirse solo. El adulto mayor corre ese riesgo de vivir una soledad acompañada. Y es peor esa que la soledad de soledades. Aquí en este lugar hay lugar hasta para gimnasio, hacer ejercicio. Ustedes ya dos ya no están para eso. Creo que Monseñor Gianfranco sí, al utilizar el gimnasio. Hay espacios de esparcimiento, vistas como estas. Pero no basta con eso. Creo que el afecto, el cariño es curativo también. La experiencia del ARCA. Ustedes conocieron el ARCA y oyeron hablar de ella en su IAPA. Jóvenes discapacitados que la familia los abandonó. Viene a mi mente Marcia. ¿Cómo Marcia cambió su conducta? Porque el cariño que recibía y recibe de esta fundación francesa, que ya solo hay hondureños involucrados, pero que fundaron franceses ahí en su IAPA. El amor es curativo. Y en ese aspecto, oyentes nos suplan con un acompañante, con una enfermera, su presencia ante un ser querido que está discapacitado o está enfermo. Su presencia es muy valiosa. Vale más que la comodidad, vale más que pagarle cualquier antojo que pueda tener un abuelo. Vale más una presencia, verdad, que levanta, que anima. Y fueron ellos que nos levantaron cuando nos caímos en la infancia, que velaron nuestro sueño, interpretaron nuestro llanto, dejaron de comer para que nosotros comiésemos. Eso estoy hablando de los abuelos en general. Amor, con amor se paga. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Es el único mandamiento acompañado de una bendición y ojalá lo sepamos honrar y darle el lugar que un adulto mayor necesita. Necesita presencia, cariño, ternura, cercanía. Hacer de buen samaritano como lo hace este equipo humano de las religiosas de Sagrada Familia, con el diácono Hugo Mejía, con el enfermero Muñoz, Cristian Muñoz, en fin, el acompañante del cardenal que le conduce el carro. Ese es el equipo humano que está revestido de entraña, de buen samaritano, para crear, y yo me he estado empoderando de esta palabra, esta casa hogar, ¿verdad? Casa, sacerdotal, casa, hogar, sacerdotal, porque eso tiene que ser hogar, de latín hoguera, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno. Gracias, queridos y queridos oyentes, por estar pendientes. No sé si podemos responder algunas preguntas puntuales, Cristian. Si las tienes a mano, compartámoslas. Así es, padre. Nada más mencionarlo como preámbulo de este jueves sacerdotal, ver también la fidelidad de estos sacerdotes que están ahí, padre, que durante su vida pasaron haciendo el bien. ¿Cuántas eucaristías, cuántos sacramentos no habrán celebrado tanto el padre Enrique, el padre Alejandrino, y también el, bueno, el cardenal y el señor Gianfranco, que también estará ahí. Pasaron calamidades también. Sí, definitivamente, padre. Saludos desde Austin, Texas, nos dice un hermano aquí, padre. ¿Cómo puedo vivir la semana con humildad y santidad? Ya que no puedo confesar una de las consultas que nos habían realizado, padre. Y también, bueno, le saludan desde diferentes lados. Porque tengo bajo volumen. Le comentaba, preguntaban desde Austin, Texas, padre. Además de saludarlo, ¿cómo puedo vivir esta Semana Santa con humildad y sencillez, queriendo, pero no pudiendo confesarme? Yo creo que le contesté la vez pasada a él o a otro de Canadá, creo. Yo creo que hay que tomar el texto de ese tres domingos, cuando fue elegido David como rey. Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve los corazones. Y San Agustín nos dice, la gracia de Dios suple la debilidad humana. Si no tiene acceso a la reconciliación como sacramento, doble rodillas ante el Señor. Así como lo decía Pablo ayer, hablando de la kénosis de Jesús, del anonadamiento de Jesús, ¿verdad? Se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. La gracia de Dios no está limitada al sacramento de la reconciliación. Les repito las palabras de ese doctor de la iglesia. La gracia de Dios suple la debilidad humana. La gracia de Dios suple, póngale otra palabra, la ausencia del sacramento. La gracia de Dios suple la ausencia del ministerio de la reconciliación. Y no por eso se sienta lejos de Dios, reitero, Dios no juzga las apariencias, no ve las apariencias, sino los corazones. Segunda libro de Samuel, capítulo 8. Padre, preguntan cómo ayudar ahí a la Casa Hogar Sacerdotal, ¿qué hacer? Creo que aquí me pasaron una cuenta bancaria y a futuro, si la pueden escribir en la pantalla, ¿verdad? Hasta nombre de iglesia católica, Curia, Banco Ficosa, 53-906-117-62-00-02. Si la podemos repetir, Padre, sí. 53-906-117-62-00-02. Iglesia Católica, Curia, Banco Ficosa. Perfecto, para todos aquellos que nos escriben y que quieren también colaborar, porque es de bien nacido ser agradecido, nos reiteraba el cardenal, justamente en la toma de posesión de Monseñor José Vicente Nacher, es de bien nacido ser agradecido. Padre, un mensaje final para ya ir concluyendo este programa especial de respuestas con el Padre Ovidio, desde ahí de la Casa Hogar Sacerdotal. ¿Qué pasa? Yo creo que en este caso, a mí me encantaba escuchar a una señora evangélica, hace cinco años, yo comentaba en el Parque Central y me decía, mire que yo vengo a estas procesiones porque lo que a mi niño le enseñan en la escuela dominical, lo ve plasmado en estas imágenes que son catequesis visuales. Y es una gran verdad, creo que el Señor en esas procesiones, sobre todo del viernes y del domingo con la de Ramos, no quiere admiradores ni espectadores, quiere seguidores. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y todos nuestros oyentes y yo llevamos una cruz. El Padre Durán tiene la cruz de la enfermedad, la cruz de no poder caminar porque tiene una lesión en uno de los huesos, en el fémur. El Padre Alejandrino ya no puede caminar tampoco porque en el oído medio a nuestra edad se da el desvanecimiento. Entonces, esa es la cruz para ellos. Y la cruz no es para derrotados, amargados, frustrados, desencantados. No, es para quien la abraza en la victoria de Cristo resucitado al estilo de Pablo. ¿Verdad? Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y Pablo lo dice en Gálatas 3.15, muchos se portan como enemigos de la cruz de Cristo. No cabe duda que la cruz era un escándalo en el contexto que se dio, era la pena de muerte que el Imperio Romano le imponía a los pueblos sometidos. Por eso en 1 Corintios Pablo nos dice, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Dios elige lo necio del mundo para confundir al sabio y al fuerte. Y por eso el escándalo de la cruz, ¿verdad? Cristo muere con la pena de muerte, ¿verdad? Con la pena de muerte de esos años. Y me gustaba el proceso que están viviendo las comunidades a través del material catequético que nos entregó la Comisión Nacional de Pastoral. Ojalá lo podamos explotar y notarán que la plegaria que nos ponen en el Vía Crucis es una catequesis también. Yo les sugiero eso, en la parroquia sí lo hicimos, ¿verdad? Nos hicimos sentir el Viernes de Dolores, conocido en la tradición, en 10 sectores de la parroquia había Vía Crucis y en las 9 aldeas también. Y se sintió en la procesión. La gente daba entusiasmada, gente que no conocía nuestra parroquia. Perdonen que hable de mi parroquia, es mi vivencia personal. Los colegas pueden hablar de la suya cuando lo quieran. Lo cierto es que es un material que podemos explotar muy bien y vivir con intensidad estos días, ¿verdad? Sobre todo darle prioridad a la Vigilia Pascual. Casi un 20% regresa a la Vigilia Pascual y es el centro de nuestra fe. Lo dice San Pablo claramente. Si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ir a nuestra fe. Le deseamos a nuestro pueblo hondureño una Semana Santa con la presencia de Aquel por quien somos, nos movemos y existimos. A todos los que van a viajar, la prudencia necesaria, el reencuentro con su pasado les permite vitalizar su presente viendo de cara a su futuro. Y pedirle a Dios que nos apasionemos como Pablo por Aquel por quien somos, nos movemos y existimos. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Padre Ovidio este espacio de respuesta y sobre todo desde esta Casa Hogar Sacerdotal, San Juan María Vianey, aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Y como bien decía el Padre Ovidio, si usted va a viajar, recuerde que al lugar que vaya, también ahí hay celebraciones de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Agradecemos al Padre Ovidio, San Juan María Vianey, aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa.